Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy voy a conversar con ustedes acerca del martele, uno de los golpes de arco más importantes luego del detaché. El martele es un golpe de arco que consiste en ejercer peso o presión sobre la cuerda para luego soltarla y realizar un disparo con el arco que nos traslade desde el centro hasta la punta. Es un golpe de arco que se utiliza para desarrollar el control del agarre del arco y asimismo de la trayectoria del arco. El martele tiene dos características. La primera es que no es un golpe de arco que se utilice frecuentemente en el repertorio violinístico. Y la segunda, que como es un golpe de arco para ejercitar el mecanismo de la trayectoria y el agarre del arco, no produce el sonido más puro o nítido al que estamos acostumbrados cuando tocamos una nota larga detaché. El paso número uno para comenzar a practicar este golpe de arco es que nos posicionemos en el centro o un poco más arriba del centro y ejerzamos esta energía o esta fuerza sobre la cuerda a través de la pronación de la muñeca o la fuerza que imprime el dedo índice y la caída de la unidad. De manera que, luego de que mordamos la cuerda y estemos en posición, podamos desplazarnos hasta la punta como un disparo. Y esto nos permite a nosotros desarrollar el control, no solamente de la agarre del arco, sino de la trayectoria, como lo dije anteriormente. El martel es un golpe de arco que se puede realizar en cada una de las cuerdas, con cualquier nota que escojan, pero que principalmente tiene como objetivo desarrollar ese control y la versatilidad que tenemos de movernos rápidamente sobre la cuerda sin perder el agarre o la colocación de los dedos. Asimismo, les sugiero que comiencen a estudiar este golpe de arco desde el primer tercio o la mitad inferior y el centro hacia la punta, y no desde el talón, ya que este es un golpe de arco que desarrolla el mecanismo que tiene el antebrazo y la muñeca desde el centro hasta la punta, no el talón. El talón es una de las zonas de confort más apropiadas en el arco, puesto que la gesticulación viene desde el brazo. Es por ello que el martel es un golpe de arco diseñado para desarrollar el otro movimiento, que es el que va hacia afuera y es el que más nos cuesta, y es el causante de que el arco nos patine o cambie su dirección. Frecuentemente vamos a encontrar en las partituras un golpe de arco llamado martel estilista, y esto no es más que un estacato que consta de mayor longitud en el arco y un sonido muchísimo más claro, más violinístico. Es estilístico porque le permite a la nota sobresalir con velocidad y con ataque al mismo tiempo. Entonces es un punto intermedio entre el estacato y el lancé. Por naturaleza, el martelé estilista tiene como característica que muerde la cuerda, se posiciona, pero suelta la energía sin desfigurar la proyección del sonido. Sin embargo, no pierde esa característica de mordisco, que se aferra a la cuerda. Espero que les haya gustado muchísimo este video, por favor suscríbanse, déjenme un like, todos los comentarios y preguntas que tengan, compártanlo con todos sus amigos violinistas, violonchelistas, músicos de orquesta, y no olviden que nos veremos próximamente con un video sobre el de Taché, el golpe de arco más importante en el desarrollo de la producción del sonido.